Hola amigos, en este tutorial vemos como se libera nuestro disco duro de los indeseables archivos temporales que Windows va almacenando y petando el ordenador. Si además tienes un disco SSD que por lo general no tiene mucha capacidad, vemos como cada vez se queda más pequeñito, por lo que es recomendable ir limpiando estos archivos manual y periódicamente. El primer método de este vídeo, es el liberador de disco. En la barra de búsqueda de Windows, buscamos el liberador que aparece escribiendo su nombre e inmediatamente se abrirá el programa. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el disco duro sobre el que vayamos a limpiar los datos temporales. En la ventana que se abre seleccionamos las carpetas que queramos borrar. Por lo general la papelera y sobre todo la carpeta de archivos temporales suelen ser las candidatas a tener más archivos a eliminar. Se seleccionan y se pulsa sobre el icono de limpiar archivos de sistema, para que limpie archivos creados por el Windows y cuando acabe el proceso se pulsa aceptar para que comience el borrado. El siguiente método es el de almacenamiento. Para llegar a él, pulsamos la tecla Windows más I, para abrir la configuración de Windows. En el buscador, escribimos almacenamiento hasta ver en las sugerencias como aparece el liberador de almacenamiento. Una vez abierto debemos seleccionar la unidad sobre la que se desee borrar o liberar archivos temporales. En el ejemplo de este vídeo, vemos como un SSD de 250 GB, está siendo ocupado, entre otras cuestiones, por 24,5 GB de archivos temporales. Se sabe que un disco sólido debe tener libre al menos el 25% para rendir correctamente. Pulsando sobre estos archivos temporales, se abrirá una nueva ventana en la que vamos a seleccionar estos archivos temporales para que sean eliminados. Si se desea vaciar la papelera, se selecciona también. Por último, se pulsa la opción quitar archivos. Para que comience el proceso, que durará en función de la cantidad de archivos a borrar. Hasta aquí el tutorial. Si les ha sido de utilidad, yo que me alegro. Un saludo. Un saludo.